Naniwa no Ega Sumuri ¡Machande! ¡Machande! Un papel completamente de adorno de secundarios O de simplemente ¡Ay! ¿Cómo amamos a Alice? ¿Por qué es tan genial? Y después de según haberle dado un final Donde Alice pierde sus poderes Y la infección se termina Nos viene con una continuación Con una secuela más Donde Alice junto con un grupo de militares Están por ahí comandando Hasta que les cae una tormenta Y entonces son transportados al mágico Isekai De Resident Evil Donde esta vez en lugar de Zombies ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Dragones! ¡Dragones! Y este pendejo Este pinche chino Que... Como es chino Y tiene rodillas de no sé qué Vanillaron la película en China Sí O sea, ni siquiera leí la pinche nota completa Pero estoy seguro que así es como pasó Y entonces Esta vieja casi se muere con unas arañas Pero como es Milia Jojovich O sea, Alice Logra conseguir el favor de este tipo Con chocolates Y entonces Dicen pues Lo que tenemos que hacer Para poder regresar a Raccoon Sirio A salvar al mundo Es derrotar al puto ese dragón Y entonces Con un bonito montaje De entrenamiento Logran derrotar al dragón Y entonces van hacia Una como selva Donde La puta madre Mi gato está haciendo ruido Van a una pinche selva Donde se encuentran Con otros tipos Que hablan otros idiomas raros Y ahí está Ron Perlman Ron Perlman Haciendo de Pedro Pica piedra O yo sé qué Yo no sé qué verga Y entonces dicen Pues vamos a pelear Con otro pinche monstruo Porque ahí está El pinche castillo Donde se encuentra el portal Pero mientras pelean Con el pinche monstruo Alice regresa A Raccoon City O bueno Al pinche desierto ese Y donde hay helicópteros Y cosas militares Pero entonces Entonces El pinche dragón satánico El pinche diablo Viene por ella Y entonces Pues ya se ponen ahí A pelear en el mundo De las personas De Resident Evil Y luego llegan El chino Y Pedro pica piedra Y pelean con él otra vez Y entonces dice Alice Pues me vale verga El mundo de Resident Evil Voy a ir a pelear Con ustedes De regreso al mundo Este Donde hay Chimostros dragones Alice Kai Del satanás Alice Kai A pelear con el pinche dragón Y entonces la película Se termina Y hay un gato que habla Uy no es Resident Evil 7 Es Monster Hunter Ay la misma mierda Ay la misma Y entonces la película